¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amaridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Sonora cien por ciento Puro dinamita Y Anaidita ¿Cuál otra? ¿Qué tiene ella? Si yo soy una señora y ella es una roca amaridos No lo ves No lo ves Es una cualquiera pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Ella es jugadora pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Te equivocaste Porque ella no vale más que yo Ay Gózala, gózala